Que la siguiente categoría es para la mejor infraestructura. Entonces ¿Qué hay acá? Nada. Bueno, da igual. Dentro de video. Y los nomados son... Bilbao BBK Live, Bons Sons, Festival Forte, Lowe Festival, Y para entregar el premio pido que suba Nuno Saraiva de Amaei. Bueno, mi español es más peor que mi portugués, así que voy a hacer esto en inglés. Veamos qué tenemos aquí. Bien, para Portugal, nuestra primera versión es Phil Pálcus. Y para España, Bilbao BBK Live. Y el ganador es Bilbao BBK Live. ¿Premio? Vamos a dar el premio para que todo el mundo te vea desde casa con tu premio. Montobrigado de nuevo. Nada.